¡Schmidt, ¿qué haces? ¿Por qué llevas chocolates? ¡Voy a ir a recuperarla! ¡No, ven, Schmidt, entra al auto! ¡Entra al auto! La amo, Jess. Debo decírselo. Pues, no puedes. Tienes que dejarla ir. Arróllame con el auto. ¿Qué? ¡No! ¡No! Esa es la única forma de detenerme. ¡No! ¡Estás loco, Schmidt! Por favor, Jess, hazlo. Me lo merezco. Engañé a tu mejor amiga y quise separarte de Nick. ¡No! ¡Acelera y ya! ¡No! Jess, o lo haces o voy a correr. Pero no quiero. Te doy a la cuenta de tres. ¡No quiero hacer, Schmidt! Tres, dos, hazlo por C.C. ¡Ah! ¡No, por favor! ¿Qué estás haciendo? Tú me dijiste que te arrollara con el auto. ¡Acabas de golpearme con tu vehículo! ¡Lo pediste! ¡Creí que no ibas a hacerlo! ¡Penas y te empujé! ¡Es mi pantalón kaki favorito! ¡Entonces no me digas que te arrollé con mi auto si no quieres que te arrollé con mi auto! ¡Estás vuelta loca! ¿Qué? Señorita, por ahí que se... ¡Ay, no! ¡Schmidt! ¡Hija de tu... Ya sé lo que parece. ¿Lo golpeó con su auto? Dos veces. Solo iba a hacer una vez. ¿Y es fuerte? Además, él me dijo que lo hiciera. No estoy bien de la cabeza. Tengo que entregar un reporte. No es una criminal, es... una buena amiga. Lo arrollé porque me preocupa. ¿Qué fetiche tan raro?